Así es, encontramos un material explosivo que se encontraba en la parte posterior de un pez, aquí en el sector de Codes. Estaba desfilando, parecía que iba a explotar, sin embargo nuestro equipo técnico, nuestro equipo profesional, los muchachos del DIR, realizaron lo que corresponde. Le hicimos explotar en la misma área, con la finalidad de no manipularlo, porque es susceptible a una explosión cuando se le manipula. ¿De qué se trata lo que encontramos con el artefacto? Es un artefacto explosivo, es un gel, es un gel que se utiliza para causar daño. Normalmente le deciden poner con bolas, con bolas de cero, con la finalidad de lastimar a las personas. ¿Con dónde se lo puede llamar de fabricación casera de pronto? Así es, es un tipo granada de fabricación casera, pero esta vez aparentemente no es una granada, porque se convierte en granada cuando tiene las bolas de cero. ¿Mayora información de parte de la ciudadanía? ¿Qué es lo que indicaron, qué es lo que vieron, lo que escucharon, la información que ustedes tienen? Así es, lo importante es la información que nos proporciona la comunidad. Nosotros actuamos en base a la información. La comunidad son nuestros ojos, son nuestros oídos, son los que nos proporcionan a tiempo la información con la finalidad de que nosotros intervengamos. La Policía Nacional lo que hace es su trabajo de forma profesional. Hoy lo estamos demostrando, evitamos la muerte, tal vez, de otras personas. Y la recomendación, que cuando observen un aparato, cuando observen un paquete, no lo topemos, no lo manipulemos con la finalidad de precautelar la integridad nuestra y la de nuestros familiares. Entonces, este es el mensaje, vamos a seguir nosotros trabajando, seguir deteniendo a los delincuentes, seguir poniéndolos en la cárcel, seguir realizando allanamientos, seguir recuperando armas de fuego. Estamos en eso, estamos trabajando fuerte como Policía Nacional. ¿De pronto se conoce algún tipo de amenaza en este sector contra alguna familia o algún establecimiento? No se tiene antecedentes, se ha conversado con el capitario de la vivienda y del taxi, no tiene antecedentes, es lo que dicen, pero cada persona sabe qué información se guarda y nosotros actuamos en base a la información que nos puede proporcionar en forma oportuna. En caso de haberse explotado este artefacto acá, ¿cuál hubiera sido la magnitud del daño? Si una persona se encontraba cerca de la explosión, podía fallecer. Si dos o tres más personas de la misma manera, podían fallecer. ¿La onda expansiva ayudaría hasta dónde? Más o menos, aproximadamente unos 10, 15 metros, por eso es lo que separamos a todas las personas. Siempre separarse de estos aparatos no es un juego, es una realidad que nos toca afrontarla con mucha responsabilidad. Todo esto será, hay muchos hechos el día de hoy, desde ayer. ¿Tendrán relación alguna, coronel? Lo que estamos viendo es que hay enfrentamientos entre delincuentes. Los delincuentes están golpeándose entre ellos. Es una faceta que nosotros como policías no podemos defender a los delincuentes. No podemos defender que los delincuentes se golpeen entre delincuentes. Y nos toca a nosotros seguir investigando, nos toca seguir informando, nos toca seguir golpeando también a los delincuentes. Así es. Así es. Sin daños, gracias a Dios. Sin daños, gracias a Dios. Ni humanos, ni materiales. Ni humanos, ni materiales. Ni humanos, ni materiales. Ni humanos, ni materiales. Ni materiales. Ni materiales. Ni materiales. Ni materiales. Ni materiales. Gracias por ver el video.